y hermosos pues vámonos de nuevo vámonos a otro paseíto hermosos llegando aquí ya preparando medio medio mis cosas ahí no quiero llevar muchísimas cosas así que ya llevo pues lo más básico que ya saben lo más básico del viaje que de plano no podemos dejar y pues ahí les voy a ir mostrando hermosos cómo va este paseo y aquí llevo mis cositas y pues ahí ando hermoso medio ordenando ahorita son las 6 de la mañana pensamos salir pensamos salir a esta hora pero pues como es paseo en familia ya saben que unos llegan más temprano que otros así que pues a esperarlos creo que nos vamos como a las 7 pues ahí les voy a ir mostrando lo de este nuevo lugar hermosos así que pues vámonos sheriff ahí anda ya como dando el gatito listo este también va y va con su caja también ya llevamos todas sus cosas y este señor también va al paseo así que pues vámonos y ellos miren pues ya venimos aquí y venimos con la sobrinita de sheriff y se 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 les pregunto si están contentos por el paseo me dicen que si también contentas pero pues vienen bien dormidas se acaban de despertar así que pues vamos temprano hermosos porque el clima está bien caliente ahorita entonces pues tenemos que aprovechar a agarrar carretera lo más temprano que podamos se supone que íbamos a salir a las 6 de la mañana pero ya saben es que igual vamos en familia entonces no se pudo no se pudo y en lo que una sale y la otra y esperando y ya saben en última hora siempre suceden cosas y te tardas y esto es donde se llama ahmed 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 y está largo este verdad está bien larguito si esta pasa abajo del mar del mar es para atravesar un pedacito del mar verdad abajo de un canal el canal el suiz canal es un canal que hicieron para conectar el mar para cruzar el canal para llegar a Sinai claro que nosotros no vamos hasta Sinai vamos a un lugar más cerquita ya casi llegamos pero pues hay que pasar este túnel y también hay revisión antes de llegar al túnel hay revisión pero ya vamos ahí en camino hermoso ya casi llegamos ahorita que ya ahorita les muestro como va a estar todo por aquí y los trailers y todo pasa por el mismo camino verdad no hay otro túnel no hay otro camino hay otro camino hay un buen también ah ok ok pero estamos usando este ah mira ya estamos saliendo ahorita parece si ya estamos saliendo vamos a la plaza mira donde está ya casi salimos acuérate y afuera del túnel ya no hay revisión verdad no 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 salimos hermosos vean pues aquí está así está ah aquí se continuamos derecho llegamos a Charmelche y a Dahab y todo eso Santa Catrina y todo de Sinai lugares Sinai pero nosotros no vamos a continuar vamos a salir de aquí y vamos a la derecha para llegar al lugar se llama La Setre aquí otra playa más cerquita aquí otra playa más cerquita no 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 y la hermosos y pues así está el estilo de por aquí, miren, este paseo así va a estar. Hagan cuenta, son como este tipo de casitas, son como este tipo de casas privadas y la renta. Y pues tienen playa y cada área de casas tiene su alberca. Ahorita venimos porque aquí están sus hermanas y está para acá. Cada sección así de casas tiene su alberca y pues es el estilo aquí, eso es bien común que vienen a hacer aquí los, algo bien típico que es de aquí. Aquí anda, Sherif. ¿No están? No, nunca de aquí. ¿No están? Ya, mejor venimos. Miren esta alberca, qué bonita está. Mira esta alberca, es bonita. Miren, hermosos, pues aquí están las casas, pero ahorita como el sol está fuertísimo, nosotros no bajamos a la alberca hasta que ya es más tarde, ya que se baje un poquito el sol porque está fuerte, fuerte y mucho calor, o sea, imposible bajarnos ahorita al agua. Nada más que vine para mostrarles un poquito, ven hermosos como está aquí. Está bonito, me gusta y como les digo, cada área sí tiene su alberquita privada. Vean, está bonito. Mucho calor. Entonces, hermosos, ahorita nosotros vamos a ir a la playa en un ratito más. Yala, let's go to the beach. Yala. Yala, vina. Vean, hermosos, esto es otro tipo de casas. Parece que son como duples y pues también estas, pues hay muchas. Ahorita les muestro dónde estamos nosotros. Ahorita nos venimos en el carro porque vamos con sus hermanas. Porque con este sol ni caminar. De verdad, está fuertísimo el calor y sí da hueva andar en el sol. Y hermosos, pues ahorita nosotros nos vamos a ir a nada más que una hora más, yo creo, que baje poquito el sol porque, bueno, que no está tan fuerte. Porque está horrible el calor. Así que vamos, hermosos, en lo que nos ponemos listos. Y allá les muestro un poquito de cómo está la playita. Así que, vámonos. Vean, aquí está la casa donde estamos nosotros es para allá. Y la playa, pues nos queda aquí, frente. Ahorita, pues quiero, vamos a caminar aquí un ratito. Les voy a enseñar cómo está más o menos esta área de aquí. Mira, en nuestras casas. En nuestras casas. Sí. Eso está muy rica. Nosotros queríamos agarrar algo así, pero ya no había. Estaban todas full. Nos tocó para allá. Hasta allá. Pero no está tan lejos, ¿no, Sheriff? No. No está, está rico. Vean, hermosos. Tienen muchas palmas. Y encontramos que están llenas de dátiles. ¿Ya vieron? Súper llenas de dátil. Ya le dije a Sheriff que se suba a bajarme, pero no se animó. El Sheriff sube. No se animó a subirse. ¿No te vas a subir, Sheriff, a bajar dátiles? ¿En serio? En serio. Súbete. Vean, hermosos. Están súper llenos de dátiles. Los dátiles no están... Maduros todavía. Los dátiles no están maduros. Todavía no están maduros. No. Están maduros, se caen solos. El otro día encontramos muchos aquí. Vean. Ahí hay muchos, ¿vieron? Mira, muchos dátiles ahí caídos. Ah, mira. ¿Mira, ya vieron? Sí, sí. Sí, sí. Miren. Ya, hasta se pasó de maduro. No, no, no. Esa es hasta verde. Está verde, se cayó nada más. Sí, está verde. Y vean, hermosos. Pues... Ay, qué rico. Yo me quiero meter aquí al charquito del agua, el rocío eso. Vean, hermosos, pues... Ay, sí, con este calor, de verdad, está fuerte. Sí, cierto. Vean, ellos, pues, ahorita... Nosotros nos vamos a venir al ratito a la playa. Que les digo, está para aquel lado. Y aquí, pues, hay un laguito de vista. Para esta área hay muchas áreas de cafés. Como lo que están ahí es que están abiertas nada más ya en la noche, como tarde-noche. Están abiertos todos estos cafés. Y así pasamos los días hermosos. Nos venimos así al cafecito. En la noche, en el día pasamos en la playa. Y, pues... Vamos a ir a la puente o vamos a ir para allá? Sí, vamos a la puente. Vámonos. Vamos a cruzar el puente. Vamos a cruzar el puente. Para llegar a la playa tienes que cruzar este puente. Vámonos. Vean, bellos. Vámonos por este puente. ¿Lo movemos? ¿Lo movemos? ¿Faxostara, Sharif? Mira, es el danza de la puente. Danza de la puente. ¿Cómo se llama? ¿Buenca bailadora? No sé. ¿Bailadora? Si lo traduces así, sí. Mira, 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 mira. Estamos bailando. Vamos a moverlo para que... No, no, no. Vamos a moverlo para que... Miedoso. No, no, no. No, no, nada hay ahora. No, no, no. Miena, miena. Con miedo ya. Vean, hermoso. Y hay un aquapark también. Ay, güey, me caigo. Hay un aquapark también aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a la playa. Ven, hermoso. Esta es otra alberca que está aquí. No sé, dijeron que había un aquapark. Los niños, de hecho, los sobrinitos de Sharif... Estaban en otro aparte, ¿verdad? Sí, más para atrás. Tienen que llegar con el carro, caminando. Todos sus sobrinos se fueron. Nosotros no quisimos ir porque ellos se fueron temprano. Y dije, no, la verdad, no. Con este sol, no, gracias. No, gracias. Vean, esta es otra alberca aquí. Y... Pues acá, hermosos. La playita. Aquí están los baños. Vámonos a la playita. Esta agua es una bahía. Bahía. Se llama Bahía el Suez. O el Suez Bahía. Ok. Como... No es tan honda. Ah, ok. ¿Y está rico? No tiene olas bien fuertes, ¿verdad? Por lo mismo. No hay toilets. Oh, ya. Los baños acá. ¿Está rico porque no tiene las olas así súper fuertes? No, pero el sol es que está fuerte. El sol los está cobrando bien cañón. Cobrando bien cañón la festafactura. Esta caminadita. Pero ya saben que a mí me gusta andar de chismosa. Y enseñándoles y que exploren junto conmigo todos estos lugares. Así que vénganse, hermosos. Vámonos a ver qué más encontramos por aquí. Creo que vamos a la casa ahorita a descansar. Sí. Un ratito y regresamos como a una hora o dos horas. Y nos vestimos. Que Sheriff se ponga su traje de baño. Está cuatro. Ahorita es cuatro. Ahora vamos a regresar como a las seis. Como a las cinco y media seis, ¿no? Ayer venimos a las seis, hermosos. Porque solamente así estaba el sol menos fuerte. Miren. Aquí hay... Puedes comprar snacks, juguitos. Es con mariscos. Ah, sí, comida de mariscos. Ah, ok. Miren aquí hay restaurancitos de mariscos. Hay allá cafeterías, burger y esto. Y toda esta área para allá es así. Restaurancitos, cafeterías. Pero trabajan más de tarde o noche. Trabajan más tarde o noche. Así que pues está rico, hermosos. Miren hermosos, es algo. Y pues así está, bellos. Algo bien común que hacen aquí. Y las vacaciones a la egipcia. Que se vienen y rentan estos tipos de casas. Con estas como privadas, compound. Y familias. Que nosotros... Mira, aquí se llama Musa Post. Esta, esta... ¿Aria? ¿No se llama? Compound. La fotobús. Sí, es early night. Ah, I will take a picture after with my... Mira, bellos. Este fraccionamiento. Ah, sí. Se llama Musa Post. Es en el fraccionamiento que estamos. Donde están todas estas casitas. Estas casas. Mira, mira. Look, mira. The bubble. Vamos a meter a Sharif en una burbuja de estas en la noche. Y lo aumentamos hasta allá, hasta la playa. Sí, Sharif. Oh, mira la que tiene cancha de voleibol. Trajimos balón. We have the ball, but we don't want to play because it's very... Let's play. Let's play after, maybe. After. After we finish the ball. Ya. Tienen canchitas de boli. Aquí están las regaderas para jugar. Y vean, como les decimos, casi no hay olas. Está bien calmadito. Y nosotros nos tuvimos que meter hasta allá. Hasta allá, hasta el profundo, porque el agua es bajita. Mira. Ops. Mira, hasta la, puedes ver las montañas allá. Sí. En todos los otros lados, mira. Sí. Todos los lados que puedes ver, porque no son grandes. Ay, cabrón. Ajá. Pero esta arena está, esta arena está, parece lumbre, parece lumbre, no parece arena. Un hermoso, pues, que ya saben. Al ratito, nos vamos a venir nosotros también. A darnos una refrescada aquí en la playa. El agua está rica. Pero el agua estaba, está caliente el agua. Bien caliente. Bien caliente también. Caliente, caliente. Y yo así como que no manchen. Miren. El agua es súper caliente. De verdad, parece que está saliendo de un boiler. Ajá. Está bien tibia, tibia, así caliente. No, aquí está tibia. Tibia. Pero si no es más para adentro, está caliente. Ajá. Como en el boiler, así cuando abre el boiler, un poquito y con agua o café, y así está. Igualito. Sí. Pues, bellos, ahorita nos vamos nosotros a refrescar un ratito la casa, a descansar un ratito. Miren, ellos tienen un área como también, como de gimnasia ahí. Órale, sheriff, dale. Dale. ¿Ya viste? Sí, sí, está bueno. ¿Te acuerdas que tú te colgabas de esas, del pasamanos? ¿Puedes? Sí, pero ahorita no estoy. Ay, sí. ¿Dónde están los de estas cosas? Además, hay muchas, muchas un calor. Le sacó sheriff. ¿Dónde está? Ah, mira, acá. ¿Dónde? Ay, mira. ¿Cómo se llama? Pelícanos. Miren, encontramos dos pelícanos aquí. Ayer estaban aquí parados y ahorita los vi aquí. Ay, mira. Son de aquí, pero ¿por qué no se van? Ay, un pelícano. Encontramos pelícanos. Hola. Encontramos pelícanos aquí, vean. Y acá anda otro metido. ¿Ves? ¿Dónde está esto? Hola, guapo. Ah. Ah. Bye, bellos. Encontramos unos pelícanos aquí. Miren, bellos. Aquí venden bebidas. Aquí está la Kids Area, como área para los niños. Y en la playa, no sé si esto sea con dinero, ¿no? La verdad. Y vean. Y me imagino que aquí venden las cositas para la playa, ya saben, en cualquier tipo de lugares de esto no falta. Ah, mira, mamá, los zapatitos esos. Esas cosas no trajimos. Y hacen mucha falta. Porque hay muchas piedras. Ay, aquí está bien feo. Miren. Trajes de baño. ¿Qué es esto? Y a la sheriff. A la. A la. O sea. ¿A dónde vamos a ir ahorita? Y vean, hermosos. Pues así está. Todos esos son casas, así, casitas para rentar. Vamos a ir a dónde, en el supermartin. Vamos a ir. Aquí hay un supermercado también. Vean, este es otro área de, como tienda. No, no. Comida, algo así. Y, pues, vamos a comprar unas. A comprar agua, bellas, porque nos morimos de hacer. Sí. Vean, hermosos. Tienen también este tipo de carritos para las personas que viven, así como. Digo, que para las personas que rentaron, pues, su casita más lejos. Tienen este tipo de servicios también. Es sin costo esto, ¿verdad? No, es sin costo. Ajá. Hasta la final. Este es donde está el camión ella. Sí, ven. Y esta cae en ambos. Ah, esta cae. Sí, para acercarlos aquí a los que vienen a la playa. ¿Ya vieron? Este es un hotel, mira. Este es un hotel, es muy bonito. Este es un hotel también. Le puedes servir un cuarto. Reserva. Si no quieres agarrar una casa. De otro, te puedes servir un cuarto. Vean, este es el hotel. Y acá este es otro estilo de, también de casas en renta. Y aquí está la tiendita. ¿Es la única tienda que es? Sí. Ayer y antier venimos y ya no había sodas, no había refrescos. Y nosotros así como que, ah, se acabaron. Pues es que imagínense, las casas están llenas ahorita, llenas. No había. Esto es parte del hotel. Y ahorita vámonos hermosos a comprar un agua porque nos morimos de sed. Una caja de agua. Una. Ay, ¿cómo la vamos a cargar? Un carro. Un carro aquí. Ah, sí. Vamos a comprar aguas hermosos porque el calor está fuerte. Entonces ya compramos una caja de agua, pero Sheriff se las va a llevar así en las bolsas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas trae la caja? ¿Cuántas? ¿12 botellas? Ah, empezamos a agarrarlas así hermosas porque pues para caminar es más cómodo con la bolsa. Nada. Menso Sheriff dijo nada. Nos compartimos el peso. Está bien caliente, ¿verdad? No hay ninguna fría. ¿No se puede cambiar por una fría? No, porque tenemos fría en la casa. Ah, y fría, sí. Puse en el congelador. Sí, en el congelador hay unas botellas porque ya imaginarán con este calor. Con este calorcito imposible. O sea, nos acabamos las aguas como nada. Es que está fuerte. ¿No se revienta la bolsa? ¿Sí la aguanta? ¿Tres? Tres, doce. Dale, vámonos. Vámonos, vámonos, bellos. Ay, qué fregón, mira. Sí, por eso no agarra el cartón. Listo, vámonos, vámonos con nuestras aguas y a cambiarnos, a ponernos el traje de bañito para meternos al agua. ¿Nos vamos por aquí o nos vamos allá? Vale. Dale, dale. Vamos a ir a descansar un ratito. Vamos a ir a descansar un ratito. Vamos a ir a descansar un ratito. Vean, estas son. Pues esto en realidad lo agarramos. Hay unas más bonitas allá, pero lo agarramos por lo que está aquí la playa. Vean, allá vieron el que está ahí azul. Es donde está la playa. Y ahorita, pues vamos aquí. Vamos a entrar por la parte de atrás. Y pues tienen su jardincito. Ayer estuvimos aquí asando carne. Vean, tiene su jardín aquí enfrente. Y pues vamos, hermosos, a tomar agua que me muero de suerte. Vean, aquí está. Está hermosita. Vean, hermosos. Pues muy sencilla la casa en realidad. Pero pues para lo que queremos está bien. Nosotros rentamos con la prima. Con la tía de Sheriff y su prima. Y nosotros. Ahora sí, hermosos. Vámonos. No me importa con el gorrito y todo que se me vea raro. Pero me cubro del sol. No soy así como que siento que me veo rara. Me encanta. Pero cuando los veo puestos digo, ay, como que no me gusta. No me queda bien. Pero ni modo, con este sol no podemos otra cosa. Así que ahorita, hermosos, ahora sí. Vámonos al agua, patos. Vamos a caminar hacia la playa. Ya vieron que ya les enseñé un poquito de cómo está. Yo sí voy toda blanca. No me importa. Porque pues lo importante es que nos cubramos de este sol. Porque sí está, como les digo, fuerte, fuerte. Así que vámonos, bellos. ¿Listo? ¿Lista para irnos? Hola. Hola. ¿Lista para irnos? ¿Yani, ready to go? Yes. Ya la vino. Ya la vino. Al agua un ratito. Vámonos. Vámonos. Y ya viene el sheriff. ¿Listo, sheriff? Vamos a la playa. Vamos a la playa. ¿Listo, hermosos? Vámonos. Ahora sí, te voy a quitar un sombrero para meternos al agua. Al agua, patos. Gracias. Hermosos. Hola. Ya venimos aquí de noche. Ahora sí, al área de los cafecitos, como les dijimos. A tomarnos algo bien fresquito. ¿Verdad? Sí. Y miren, bellos. Déjenles muestro cómo está esta área. Pero aquí ya ven que habíamos pasado de día. Pero les dije que estaban cerrados. Ahorita ya está todo abierto. Así que les enseño un poquito. Y miren, bellos. Aquí están todos los cafecitos que les dijimos. A un lado del laguito. A un lado del lago, pues aquí estamos. Pero nosotros vamos a ir a otro café más adelantito. Porque ahí están, es donde están todas las hermanas de Cherie. Pero pues vamos aquí todos juntos. Este café está bonito también, ¿sabes? Sí. Está padre. Está bonito. Me gustó y está bien fresco. Me gustó y está bien fresco. Porque ellos ya visitaron y están en el otro. Sí, ellos ya están allá. Ahorita, pues vámonos para allá. Por aquí yo creo, ¿verdad? Sí. ¿Ven a ver? Y allá viene Mena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vean, ya ahorita todo abierto. Y como les dijimos, para allá el hotel. Allá está el hotelito. Allá está el hotel. Está guay. Vamos a entrar y ahorita para entrar al otro café, tenemos que entrar por el área del hotel, ¿verdad? Tenemos que atravesar el hotel, ¿no? Sí, tenemos que entrar al hotel. Porque allá hay muchas playas y restaurantes. Aquí en la playa. Cafés, ¿verdad? Cafés y restaurantes en la playa del hotel. Son más bonitas. O sea que ahorita nos vamos para allá, hermosos. Ahora, aquel lado, tomarnos algo fresquecito. Mira el camioncito. Dando vueltas y vueltas. Vámonos. Esa atravesa Shukran. El lobby. Este es el lobby del hotel, hermoso. Mira, el hotel está bonito. Está bonito. Está bonito el lobby. Ayer aquí estuvimos tomándonos algo. También tienen restaurante. También. Está bonito. Tienen meses de billar allá. Sherif es bueno para el billar. Yo. Hola. Y pues esta es la alberca del hotel. Nosotros vamos a atravesar aquí, bellas, para irnos hacia el cafetín. Los buenos son los cafés. Aquí está en la playa. Sí, están a la orillita, bien rico. Nosotros, vean, aquí están todas ya. Así que vamos a ir. Miren, aquí están el café al que vamos a venir y a sentarnos aquí. Aquí están todos. Aquí están todos. Están todas las hermanas. Sí, están todos. Sí, sí, güey. Sí, adén. Ayúdame. Y aquí estamos todos. Y pues, hermosos, aquí vamos a estar un ratito. Un ratito, un ratito. Cierran tarde, como les dije. Como ya saben, aquí siempre cierran bien tarde. Nos vamos a ir como a las... Estamos yendo siempre como a las dos o tres de la mañana. Aquí estamos en el café tomando algo. Pues así pasamos la noche. Hola, hola. ¿Qué tal? Yo quiero algo bien frío. Le pregunto qué va a tomar. Yo quiero algo bien frío, frío, porque qué calor. Algo que refresque. Mucho calor. ¿Estás listo para jugar? Y hola. Min Axan. Hola, Omar. ¿Quién juega mejor? Yani Min Tela Ba Aksan. ¿Entra o la joa? Tú no me veas. Yuri, está él. Vamos a ver qué tal. Y ahorita vamos a ver qué tal juega Shery. Yo no, porque me gana. Salgo perdiendo muy rápido. ¿Qué, Shery? ¿Vas a jugar? No sé ni cómo pidieron esta mesa de billar, porque hemos estado viniendo todos los días a este lugar. Después en las noches aquí nos reunimos y yo no la había mirado. Y yo no le dije nada. sheriff es súper súper bueno para jugar billar y yo de plano miren así así a ver ahora sí bellos pues ya yo pedí mi smoothie de mango y sheriff de sandía de perdón de fresa como ésta está rico verdad ayer pedimos también pero al revés a ver lo voy a probar y a ver qué tal está lo importante está refrescante y aparte refrescante es lo que yo quería algo así bien heladito parece como como los raspados de méxico así que aquí vamos a estar como vivieron con toda la familia disfrutando la noche y pues de a mañana ya hoy es el último día así que mañana toca regresarnos de estas vacaciones pero ya no me lloro